Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma sobre ti De cómo fui instrumento y guiaba las ovejas hacia ti Dando voces de alegría y de alabanzas lo entregué todo por ti Pero ahora mi alma duda y está luchando por estar cerca de ti Mi alma tiene sed de ti, oh Dios Acuérdate de mí, oh Dios Todas tus ondas y olas pasando están Quiero esperar tu voluntad Mi alma tiene sed de ti, oh Dios Acuérdate de mí, oh Dios Todas tus ondas y olas pasando están Quiero esperar tu voluntad Amén 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 Gracias por ver el video.